hola cómo están espero que estén muy bien yo soy mi destino y te doy la bienvenida a este canal estoy en el hospital nuevamente pero aquí les voy a compartir un código que le darás es limitado quiere decir que se va a terminar se va a acabar se va a vencer este código no sé cuántas activaciones puede tener espero que alguno de ustedes lo pueda lograr lo pueda conseguir los amo mucho les envío un fuerte abrazo espero que estén bien no se olviden de suscribirse de darle like al vídeo de comentar y todas esas cositas y no se olviden que nos vemos pues en el próximo vídeo prontito bye bye y